Esto es Cocina con Euge. Hola, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Cocina con Euge. Hoy día tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a preparar una rica receta arabe. Hoy haremos cupe, bolitas de carne mezcladas con un trigo partido. Ingredientes. Búrgol. Carne molida. Cebollín. Y aliños. Ha llegado nuestro invitado. Hola, ¿qué bien? ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien, todo bien. Hola, ¿cómo estás? Conozcamos a Guillermo Sañarto. Él es el gerente general de Transportes Nazar, tiene 42 años y le encantan las actividades al aire libre y tiene gusto por la mecánica. Pasa a la cocina, ya tenemos todo listo. Bien, bien. Asiento tenemos aquí dispuesto para que cocinemos tú y yo nuestro delicioso cupe. Vamos a hacer cupe. Sí. Excelente. Ya, Guille, vamos a comenzar. Primero tenemos en nuestro bol la carne molida, aquí tenemos y le vamos a echar el búrgol que ya está previamente remojado. ¿Cómo se hace esto? Lo dejan de la noche anterior cubierto 100% con agua. Ya. Ya. Y una hora antes de usarlo lo estilan para que bote todo el agua. Ya. Entonces, saca el búrgol y echa un poco. Sí. Tú me vas diciendo. Sí. Vamos viendo ahí y lo vamos a ir mezclando y después si falta vamos echando más. ¿Así con la mano nomás? Sí. ¿Amaso? Sí, amaso. Así. A ver, Guille. Bueno, para los que no saben, Guille y yo compartimos nuestras raíces árabes. Así es. Entonces, él nos va a contar algo de su infancia. ¿Tú comías mucho esto cuando eras pequeño? Yo cuando chico, sí. A ver, mis abuelos maternos, mis abuelos padre y madre de mi mamá, eran muy árabes, árabes palestinos. Y me acuerdo siempre que mi abuela cocinaba muchísimo. De hecho, ella, aparte de trabajar mucho y tenía una fábrica de calcetines en la comuna de Ñuñoa, yo cuando chico iba y siempre veía a mi abuela cocinando. Es que eso es como típico de la abuela de Árabespo. Mi abuela también hacía lo mismo. Ando contra la mesa unas masitas y eran unas pelotitas pequeñitas. Imagínate que uno cuando chico comía ocho cucharadas en menos dos minutos. Y era mi abuela amasando. Estaba todo el día aposivando. Oye, ¿cómo es con la masa? Súper bien, mira. Así que allí sí, súper homogéneo. Te falta un poquito más de amasado, Guille. Me lavé las manos por si acá. Totalmente con las manos lavas. Sí, los dos estamos con las manos 100% higienizadas. Así queda entonces finalmente, que a Guille le quedó perfecto también. ¿Mis? ¿Listo? Muy buen alumno, perfecto. Me estás malgrosa. Te voy a ponerle todo el empeño porque salgo bueno. Ya, en esta fuente, Guille, vamos a poner las bolitas. Ya. Ya, este cubre se puede comer crudo o cocido. Vamos a hacer de los dos tipos. Ya. Ya. Entonces tenemos la fuente para hacer el cocido. Le voy a poner un poquito de aceite para que no se pegue. Entonces vamos a tomar un poco de, y vamos a hacer bolitas. Y ahí queda nuestro plitado. ¿Ves? Mira, perfecto. ¿Va muy grande? No, pero si da lo mismo. Vamos a ver un poquito más. Guille, cuéntanos a ver para conocerte más qué te gusta hacer, cuántos hijos tienes, algunas cosas sabrosas. Algunas cositas. Claro. Algunas cositas de Guillermo. Las cositas de Guillermo. Bueno, soy casado, tengo dos hijos, el mayor se llama Guillermo, que carga con el peso. ¿Sigue la tradición? ¿De la tradición? La tradición paisana. Paisana. Y mi hija se llama Eloisa. Guillermo tiene 10 años y Eloisa tiene 8. Que son muy amorosos. Los conocimos en el Mazarki del año pasado. Y viene al nuevo Mazarki. Y viene al nuevo Mazarki. Y viene al nuevo Mazarki. Así que no se la pierden. Y ellos mismos me están preguntando cuándo es el próximo Mazarki. Así que la tienen clarita y clarita que esté bien. Bueno, ¿qué nos gusta? Nos gusta harto y me gusta harto ir al lago. Al lago Rapelpo. Vamos hartos fines de semana. Y sobre todo ir allá a poder pescar, a poder andar en bote. Es una de las cosas que más nos gusta. Así como las actividades en aire libre. Aire libre, justamente. Lo que no podemos hacer a Santiago, o a veces no se puede tan fácil, aprovechamos de hacerlo allá. ¡Qué entretenido! ¿Qué más me gusta? Bueno, a mí otra cosa que me gusta muchísimo. Yo soy ingeniero civil mecánico. Y a mí, para mí la mecánica es una de mis principales amores. Por lo general los fines de semana, bueno, en mi casa no hay nada malo. Porque estoy todos los fines de semana reparando todo. Así que cualquier cosa que se echa a perder el día de semana, yo estoy el fin de semana reparando. Así que a mí me encanta, me encanta. ¡Marco Chachilla! Sí, de hecho los días lunes yo con lo general llevo con las uñas negras. Así que ya estamos a Marte, así que llevarán la vez. Pero sí, con lo general, los fines de semana, yo me dedico harto a chasquillar, a estar con mis hijos, a jugar con ellos. ¡Qué entretenido! Harta vida familiar y haciendo cosas. Bueno, y así se hacen las bolitas. Uy, la mía soltó, amor. Súper chapada. Miren las de la ojo, miren las mías. Las mías son como pelúa. Miren. ¿Qué ahora han faltado? ¿6? No, es que lo que pasa es que yo las masajeo más. Ah, no, no, no sé eso. Las mías que a tópico. Ya estamos listos Guille, vamos a ponerlo Al horno, miren, miren que nos quedan bonitos Yo voy a usar el horno eléctrico Porque en realidad como no es tanto Aguante que se te hagan Esto se pone 20 minutos a 180 Y le ponemos los 20 minutos Y tenemos la otra bandejita chica Que quedaron para ser crudo 20 minutos después Ya estamos listos Así nos quedaron nuestras bolitas cocidas Ahora les voy a mostrar también las crudas Puedo ser muy, muy, muy buenas Y aquí tenemos el resultado de nuestra cocina de hoy Cusbe crudo con un poquito de cebollín encima Y el cusbe cocido Usted si quiere le puede echar un poquito de limón Nunca ketchup Solo limón Y a este le echamos un poquito de limón Para que quede más sano Qué buena, qué rico Ya, ¿cuándo comemos? Ahora Bueno, y eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Nuestra receta de hoy día Esto lo pueden hacer Es muy fácil Y nos veremos para la siguiente ocasión Con nuestro siguiente invitado Muchas gracias Kiko Muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias por la invitación Encantado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!